El éxito del trabajo que acabamos de hacer está en el corte alto del pedal de clutch es un clutch hidráulico por lo tanto nosotros no podemos calibrarlo así que el corte tiene que ser lo más alto posible y esto nos va a favorecer a que la velocidad entre de manera correcta como podemos ver tiene un buen avance tiene una buena entrada de velocidades de manera suave, no forzada y esto es precisamente por la purga que le acabamos de hacer al sistema les agradezco mucho que hayan observado nuestro video esperemos que les sirva de mucho hasta la próxima